Full Armor and Exit potencia las jugadas del Zodiac, permite la invocación de un segundo tridente en el turno del rival, o protegerlo al momento de que lo seleccionen rankeando a otro Exit Zodiac. Además de agregarse al tablero final el Lancer, el cual puede estar acoplando un monstruo del rival como material al momento de que una carta de equipo se equipa a uno de estos monstruos, esto sucede sal desterrando la trampa. La línea de Lancer incluye Cristal Zero, el cual puede negar los efectos de los monstruos en el campo rival, siendo otra línea de invocación de Zeus cuando la jugada del Jabalí no es viable. También facilita los OTK, que antes le causaban problemas al Zodiac puro. Este Zodiac sigue caracterizándose por ser un combo de una carta, dejar pocas interrupciones en campo, que en este caso sería tridente más Lancer, y sacar provecho del espacio para estar incorporando una gran cantidad de handcaps. Por otra parte, el combo de dos cartas permite también estar agregando F0 al tablero final. Los starters del mazo son Rata, Tenki y Espada más Ran. Cualquiera de estas opciones termina en el tablero base. La parte clave del combo es tener a Ran en el cementerio para hacer el escalado de los monstruos Exit. A continuación revisaremos las cartas claves y la secuencia base, así como referencias al combo de dos cartas. Cabe recordar que simplemente es mejor estar aprendiendo qué hace una carta dentro del combo, que estar leyendo carta por carta para estar aprendiendo un mazo. Y bueno, comenzamos con el combo de una carta del Zodiac, que en este caso el starter va a ser la formación Tenki, y bueno, les pido que ignoren todas las demás cartas en la mano. Y vamos empezando entonces. La función del Tenki es si o si estar agregando la rata, de hecho, es la que vamos a estar agregando. Y para que el ciclón no esté gatillando a cada rato, lo colocamos de una vez y simplemente continuamos. Entonces, bueno, efecto de la rata, vamos a estar enviando la parte más importante del escalado, que es tener a Ran en el cementerio. Una vez con Ran en el cementerio, vamos a estar invocando al primer Zodiac, que va a ser la Chacanino. Todos los monstruos Zodiac Exit tienen un efecto de una vez por turno, pero no está limitada la activación o su uso una vez por turno. Es decir que cada monstruo lo puede estar utilizando una vez por turno el efecto, y si se fuera del campo y lo revives, lo puedes volver a utilizar, que es lo que va a estar sucediendo. Entonces, efecto de la Chacanino, vamos a estar desacoplando un material, vamos a estar invocando de manera especial la Ram, y vamos a brincar al siguiente Zodiac. Es lo recomendable estarlo haciendo en esta secuencia, porque de lo contrario, pues vas a quedar atorado si inviertes algún orden. Entonces, bueno, vamos a brincar al tridente sobre la Chacanino. Curiosamente, el monstruo que es revivido por la Chacanino no puede estarse utilizando como material Exit, entonces la función del Ram es simplemente ser destruido y gatillar su efecto en el cementerio. Efecto del tridente, seleccionamos la Ram, vamos a destruirla. Efecto del Ram en cementerio nos va a permitir estar reviviendo un monstruo Zodiac, que en este caso es la Chacanino. Como es nuevamente el monstruo ha sido invocado, podemos utilizar su efecto, solamente nos falta el material, y para eso es que vamos a estar brincando al tigre. Entonces, bueno, brincamos el tigre sobre el tridente, y ahora vamos a poderle estarle acoplando un monstruo Zodiac a la Chacanino. Desacoplamos, efecto del tigre, vamos a estar seleccionando al monstruo que le queremos acoplar un material, da igual quien sea de estos tres, porque vamos a volver a desacoplar. Entonces, bueno, seguimos, efecto nuevamente del hacha Canino, desacoplamos un material, y bueno, aquí puede estar variando, ahora sí que el target se importa. Este, debido a que vamos a estar colocando aquí una trampa, bueno, vamos a estar invocando cualquiera de estos dos, de preferencia el Ram, porque en dado caso de que si revivieramos al tridente, tendríamos que estarle sacando un provecho, es decir, tener aquí la serpiente para poderlo estar acoplando. Ahorita que terminemos el tablero final se va a notar un poco más eso. Entonces, bueno, nomás hay que tener en consideración este paso, que en ocasiones es un tridente, y más adelante mencionamos. Entonces, continuamos, aquí es cuando comienza la parte de los tiburones, o lo del Full Armor, y la carta que nos permite estar invocando a este, o más bien agregar las cartas que permiten sacar el provecho al Lancer, es la fortaleza armadora Exit. Pero hay un truco con este amigo, porque no puede ser utilizado como material de invocación Exit, si tiene materiales. Como, este, podemos estar desacoplando dos cartas de él, para estarte agregando hasta el número de cartas, igual a los materiales desacoplados de, este, que mencionen lo del Full Armor. Entonces necesitamos sí o sí que el Mosque Exit tenga dos materiales. Para eso vamos a utilizar el mono arriba de este, de la tigre. Y con esto, ya vamos a poder tener los dos materiales en nuestro Fortaleza Armadura. En dado caso de que hubiera robado alguna de las cartas que vamos a buscar con este amigo, simplemente ranqueas del tigre a la fortaleza, y con eso agregas solamente una carta, y el monstruo se queda sin materiales. Entonces, efecto de este amigo, desacoplamos los dos materiales, vamos a estarnos agregando las dos cartas del arquetipo del Exit Armado. Entonces agregamos la trampa, agregamos la magia, y aquí es cuando ya vamos a llegar al Lancer. Entonces, brincamos a Cristal Cero. Aquí realmente Cristal Cero funciona más que nada como material acoplado, y cuando vas de segundo, este amigo apaga el campo, que contra mi campo, pues funciona bastante bien. Entonces, seguimos avanzando, y aquí dejamos el Lancero. Técnicamente, este es el tablero de salir de primero, combo de una carta, y simplemente colocas la trampa. Ok, paréntesis, en el turno del rival vamos a estar utilizando la trampa, vamos a ranquear la ramp en el ridente, y con eso vamos a poder estar acoplando un material del rival al Lancer, y estar destruyendo una carta. Este es nomás tablero de combo de una carta. Si tuviéramos aquí arriba, en la mano, una serpiente, podríamos estar utilizando esta ramp, que mencionamos podría ser un tridente, y la chacanino volverla a tridente, y así tendríamos que estar destruyendo dos. Pero eso ya sería combo de dos cartas, si tuviéramos aquí una serpiente Zodiac. Por otra parte, vamos a estar hablando de combo de dos cartas, pero diferente a la serpiente, que es cuando dejas el F0. Usualmente, esta parte la haces antes, cuando quedó la tigresa y la chacanino, haces F0, y el monstruo que vamos a estar invocando aquí, es el que se termina siendo el tiburón. Pero bueno, entonces, efecto de esta cosa, vamos a estar destruyendo una carta. Vamos a estar invocando otro Zodiac, que da realmente igual al que sea. Y simplemente esta es la parte de estar haciendo el F0. Efecto de esto, vamos a estarla acoplando aquí. Da igual. Y ahora sí vamos a estar invocando de manera Exit, nos queda todavía el Jabalí. Ya vamos a estar teniendo dos monstruos Exit, y con esto podemos estar brincando a el F0. Esto ya es combo de dos cartas, porque empezamos con la mágica continua también del Zodiac, y simplemente aprovechamos la línea. Realmente no vas a quedar hasta el lancero y el tridente, pero esto es un plus. Entonces, bueno, inclusive, si lo hiciéramos diferente desde el inicio, primero que hay F0 y después el lancero, que sería la manera de estarte protegiendo contra el Nibiru. Este es el tablero de combo dos cartas, y si se fijan, la segunda carta se convierte en una negación a través de F0. Si tuviéramos una serpiente en la mano, lo que suena raro, el tridente podría estarse acoplando un material. Entonces, bueno, simplemente es esto. La trampa vuelve al ram en tridente, de hecho podemos posarle en enface. Y va el turno del rival. Ahora sí, dejen que haga su primera jugada, que invoque algo, no está pensando. Ok, ya invocó aquí un chícharo. Y bueno, más allá de estar haciendo el efecto de estarlo negando, hacemos el efecto de la armadura. Vamos a estar brincando a el tridente, como mencionamos. Tenemos un tridente con un material. Inclusive, podríamos estar acoplando, que es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, aquí piquea el chícharo este. A un efecto de la trampa en el cementerio, la podemos estar desterrando. Vamos a seleccionar un monstruo para estarle acoplando un material, que en este caso da igual quien sea, simplemente porque le otorga 0 de ataque. Y con esto ya puedes estar gatillando el efecto del tiburón, y estar acoplando un monstruo del rival. Entonces, técnicamente, esa es la función del tablero de una carta. Y cuando es de 2, pues aquí queda también la negación del F0. Entonces, es muy sencillo el combo del Zodiac. Y lo más importante, que las otras cartas en mano suelen ser Hantra, porque el mazo tiene un montón de espacio. Espero que les haya gustado, nos estamos viendo. Hasta el próximo video. Y bueno, este es un pequeño bonus, debido a que el combo de una carta que hicimos, por manera didáctica, lo volvimos en 2. Pero ahora es bien ejecutado para estar jugando ahí en torno al Nibiru. Entonces, bueno, vamos a empezar. Que es un starter más la magia continua del Zodiac. En este caso, volvemos igual con Tenki. Mencionamos Tenki o C.C. Va a estar agregándonos la rata. Y con esto vamos a empezar a hacer toda la escalada. Entonces, la rata envía de nuevo a el carnero. Vamos a estar enviando. Vamos a tener que estar aguantando aquí la pregunta de la Frentona y del designador. Pero bueno, entonces mencionamos que el primero de los Zodiac es la Chacanino. Esta parte es exactamente igual. El escalado se hace igual. Saliendo inclusive de segundo, el escalado es exactamente igual. Nomás con la diferencia de que atacas para estar intentando brincar a Zeus. Entonces, bueno, efecto. Vamos a estar reviviendo la carnero. Mencionamos que la carnero solamente tiene uso en el cementerio cuando es destruida. Entonces, para destruirla es que necesitamos brincar a Tridente. Se invoca Tridente. Efecto de Tridente. Vamos a estar destruyendo la carnero. Mencionamos que esta es la parte igualita a la otra. Efecto del carnero en el cementerio. El ser destruido. Revivimos la Chacanino. De aquí sí o sí vamos a brincar a la Tigresa. Y ok. La Tigresa es la que le pasa el material a la Chacanino. Desacoplamos cualquiera. Acoplamos cualquiera. Aquí da igual. Y ahora sí, efecto de la Chacanino. Aquí es cuando varía. Porque como tenemos la mágica continua. Aquí sí conviene estar invocando nuevamente al Tridente. Porque se le va a acoplar la mágica. Entonces bueno, cae de nuevo el Tridente. Y esto ya es lo diferente. Esto es lo óptimo. Y aquí brincamos a el F0 con la Tigresa y con la Chacanino. Si el rival tiene Nibiru, lo va a tirar aquí. Y bueno, nos quedaremos sin F0. Pero todavía nos quedaría la línea del Tiburón. Entonces, si no tiran Nibiru, lo único que va a pasar es que vamos a terminar con una negación más. Que en este caso ya sería el F0. Entonces, bueno, esta es la parte óptima. Primero se hace F0 y después se hace lo del Tiburón. Ahora sí, activamos la mágica. Efecto de la mágica. Vamos a estar destruyéndola. Y vamos a estar invocando otro Zodiac. Aquí realmente, si tienes otro mono Zodiac, como en el caso de que tenemos aquí la serpiente. Podrías estar invocando la hoja. Efecto de la hoja. Ahora te vamos a robar una con ella. Efecto de la mágica. Se va a estar acoplando aquí al Tridente. Y bueno, entonces... Se soluciona la cadena. Se acopla esto. Efecto de la hoja. Descartamos. Robamos. Y aquí es cuando empezamos con la parte del Tiburón. Entonces, igual que en la parte didáctica, brincamos a el mono. Porque necesitamos que la fortaleza tenga dos materiales. Entonces, bueno. Junto con el mono y la hoja, ya nuestra fortaleza tiene dos materiales. Efecto de... En la fortaleza desacoplamos dos. Y ok. Entonces, vamos a estar agregando una. Agregamos la otra. Y por ejemplo, si se fijan, debido a que tenemos ya Dridente, necesitamos que la trampa se vaya al cementerio. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta Cristal 0. Para poder estar rankeando el Cristal 0 en el Lancer. Y poder estarle sacando provecho, ahora sí, a la trampa en el cementerio. Entonces, mencionamos que este sería nuestro tablero óptimo. La secuencia, la recomendada. Aquí simplemente, pues bueno, aquí el rival activa. Vamos a estar evitando esto, bueno. Efecto, vamos a estar invocando el Lancer a través del Cristal 0. Y si se fijan, llegamos al tablero que mencionamos en la secuencia de una carta que, de manera didáctica, la volvemos a dos. Pero aquí volvemos al mismo campo. Con la diferencia, bueno, aquí que el amigo termine de estar mostrando. A ver, ya deja de estar haciendo sus cosas, va, ahí está. Entonces, bueno, si se fijan, es exactamente lo que mencionamos en la anterior secuencia. La única diferencia de que cae primero el F0, te da la protección contra el Nibiru. Y si te tiran Nibiru, terminas aquí con un Lancer. La diferencia que con la otra, esta secuencia, te tiran Nibiru y quedas payaso. Entonces, nada, este fue un bonus y nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!